Gracias, Presidenta. Cuando el año pasado defendimos esta misma sección, la sección 17 correspondiente a Fomento, explicamos que la difícil cuadratura del círculo de acabar con los recortes, bajar los impuestos, incluir unas medidas de recuperación de la clase media y a la vez hacer un presupuesto realista que nos permitiera cumplir los objetivos de déficit y deuda, esa cuadratura del círculo digo, había hecho que se resintieran los presupuestos de inversión. Éramos conscientes, pero sabíamos que el país necesitaba estabilidad, necesitaba los presupuestos que entonces se presentaban y votamos a favor. Pues bien, este año, en el que se bajan los impuestos a las rentas más bajas, por debajo de 18.000 euros van a pagar menos impuestos, por debajo de 14.000 euros no pagarán impuestos, que suben las pensiones hasta un 3% las mínimas y las no contributivas, que el gasto social crece un 3,5%, que la financiación de las comunidades autónomas aumenta en 4.000 millones de euros, que se incluyen medidas tales como ayudas de 1.000 euros por hijo a las familias que tienen hijos entre 0 y 3 años para la escolarización, que vuelven a aumentar los permisos de paternidad, ya estamos en cinco semanas, que se incluye un complemento salarial que va a beneficiar a 600.000 jóvenes que podrán formarse mientras trabajan, que hay medidas de modernización de la justicia, la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se incluyen medidas para potenciar la economía del conocimiento, para potenciar la investigación aplicada en las universidades y acercarlas a las empresas. Este año, digo, el presupuesto de fomento, aun estando lejos de los niveles óptimos, ofrece una perspectiva mucho más optimista. Es un presupuesto más expansivo. Crece, como se ha dicho, un 17% la inversión territorializada. En lo que se refiere, el otro día el señor Capdevila volvió a decir lo del modelo radial, pero lo cierto es que este presupuesto, en lo que se refiere a infraestructuras, está apostando por los corredores. Por supuesto, la estrella central es el corredor mediterráneo, es una apuesta de ciudadanos, se dedican 923 millones y supone un tercio de la inversión en alta velocidad. Se incluyen medidas concretas que nosotros ya habíamos defendido, como el tramo desde la Encina Jativa a Valencia o la adaptación al ancho huice de Valencia-Vandelós y Vandelós a Tarragona, o la integración del ferrocarril en Lorca. En la pasada comisión de fomento, el señor César Ramos hizo una intervención bastante buena. Habló de la necesidad de despolitizar las infraestructuras. Nosotros compartimos ese discurso, lo comporte, creo, también el diputado de Podemos. Hoy la verdad es que le ha quedado un poco peor, o ya ha optado por la demagogia. Ha demostrado una cierta alarma, al parecer, por las banderas que se proyectaron o en las que nos envolvimos, creo que ha dicho que era la palabra, a ver quién la tenía más grande. No creo que se pueda ver desde aquí, pero es que aquí está el que aparentemente, en cuestión de banderas, pretendía tenerla más grande. Es su jefe, es el señor Pedro Sánchez, con una bandera kilométrica. Yo, por mi parte, sinceramente no entiendo. Yo asistí a esa sesión a la que el señor Valdoví ha llamado a aquelarre. Yo lo que vi es un proyecto que, basado en el esfuerzo y el orgullo, ofreciera un proyecto de igualdad y libertad para todos los españoles. Entonces, estoy orgulloso de estar en ese proyecto. Del presupuesto de inversión, aparte de lo que hemos comentado, de lo que ha comentado el ministro, en Ciudadanos hemos incluido una serie concreta de enmiendas. Las más importantes son 10 millones para la integración del ferrocarril en Madrid, especialmente en Delicias, 10 millones para la adecuación urbanística del entorno de la estación de Sanz. Una enmienda especialmente querida por nosotros, porque tiene su origen en la comisión de fomento. Proviene de una PNL, para que no digan que las PNL no sirven de nada. Son 5 millones para la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, que fue defendida por nuestra diputada en esa ciudad. Esto, por supuesto, hay que sumar, ya se ha dicho, 10 millones para la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia. Ahora les toca, por cierto, a la Generalidad y al Ayuntamiento hacer los deberes y aportar también para que el transporte en Valencia mejore y sea una realidad. Por cierto, estos 10 millones van acompañados de compromisos de incrementos de otros 10 millones para 2019 y 2020. Estamos también y queremos destacar una enmienda que hemos hecho sobre los guardarraíles. Esto es obra de nuestra diputada en Málaga. Lo que pretendemos es que estos guardarraíles de mayor seguridad, en lugar de instalarse en la obra nueva, se instalen en aquellos puntos declarados como más peligrosos por el INVIVE Motos. Y, en resumen, una serie de actuaciones y enmiendas realistas que hemos propuesto. Les pedimos, por tanto, nosotros vamos a dar nuestro apoyo a estos presupuestos. Si quiero acabar diciéndole al señor Tardá que le iba a decir que le agradezco, es que se preocupe por las Islas Baleares como diputado balear, pero la verdad es que no se lo agradezco en absoluto, porque todo esto que usted haya mencionado, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, no se puede entender si no es dentro de esa visión suya de los mitológicos países catalanes, los cuales supongo que más que en la sección 17 se deberían tratar en una eventual sección dedicada a la ciencia ficción en los presupuestos. Muchas gracias. Muchas gracias.